¡Muy bien! 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 Bueno, esta es una canción que se titula ¿Si te vas? Él es de mi amigo Santiago que ahora mismo no ha podido estar porque amas de trabajo, pero bueno prácticamente la confusimos juntos y aunque no esté pues ya se la dedico también Salen solas noches, solas sin dormir sin luna mi mente corazón llegó la tormenta con tu alma se devora corrente Escribiste en los versos prohibidos grito que en las canciones malditas con tu alma se llena en las miradas que las lágrimas como sigas de medias ¡Oh! suena tu amor esa razón tu corazón, suena tu amor, el sol y el amor, si te vas, la tuña no te salve detrás, de tu supuesta verdad no hay final, solo un camino lograr, si te vas. Mi corazón no me ha dejado en casa, oídos, ojos y trago el sabor, pero tu amor hasta mis sueños me atracan, tu corazón, suena tu amor, el sol y el amor, suena tu amor, el sol y el amor, suena tu amor, el sol y el amor, suena tu amor, si te vas, la tuña no te salve detrás, de tu supuesta verdad no hay final, solo un capítulo más, si te vas, si te vas, la tuña no te salve detrás, de tu supuesta verdad no hay final, solo un capítulo más, si te vas, la tuña no te salve detrás, de tu supuesta verdad no hay final, solo un capítulo más, si te vas, la tuña no te salve detrás, de tu supuesta verdad no hay final, solo un capítulo más, si te vas, la tuña no te salve detrás, de tu supuesta verdad no hay final, si te vas, la tuña no te salve detrás, de tu supuesta verdad no hay final, si te vas, la tuña no te salve detrás, de tu supuesta verdad no hay final, si te vas, la tuña no te salve detrás, de tu supuesta verdad no hay final, si te vas, la tuña no te salve detrás, de tu supuesta verdad no hay final, si te vas, la tuña no te salve detrás, de tu supuesta verdad no hay final, Gracias.